Ejido, Providencia y Naranjos Para satisfacer sus necesidades económicas, habitantes de este poblado solicitaron dotación de tierras en 1934. 26 individuos capacitados fue el dato arrojado por el Censo. Sin embargo, seis de ellos en la revisión exhaustiva resultaron beneficiarios en Ejido, la reforma municipio de González, Tamaulipas. Los terrenos a los que les echaron el ojo eran de las sucesiones de Melecio Horta y Lauro Pérez, ni uno considerado de Abelino Castro, pero que al estudiar el expediente resultó ser propietario del municipio por estar abandonado y no hallarse en el registro catastral propiedad alguna de Abelino. La propiedad de Lauro Pérez comprendía 1.800 hectáreas. Isabel Juárez, viuda de Horta, albacea de la sucesión de Melecio Horta, vendió en 1926 a 27 personas, pequeños lotes en los que dividió el predio de 859 hectáreas, y el contrato de compra-venta fue inscrito en el registro público de la propiedad en abril de 1938. La subdivisión de la finca no surtió ningún efecto, precisamente por haber sido registrada en fecha posterior a la presentación de la solicitud de reparto agrario. A pesar de este considerando, por benevolente mandato del gobernador y por ser los compradores de las porciones, personas de escasos recursos económicos y con las mismas necesidades que los ejidatarios, la comisión decidió respetar el fraccionamiento y a la vez compaginar los intereses de los agraristas. Cuando el ingeniero de la agraria, Uranga, realizó una inspección en el lugar, se dio cuenta que siete de los lotes vendidos por la viuda permanecían abandonados. Uno de los anteriores, aunque el periódico oficial no dice cuál, residía en Tampico y el resto en el estado de Veracruz. Unos habían vendido los predios por segunda ocasión sin registro legal de la operación, y otros los rentaban a terceros. Como no trabajaban directamente los predios de alrededor de 10 hectáreas en promedio, estos se les conceptuaron abandonados y juzgó el gobierno que los dueños no buscaban solucionar el problema de carencia de tierra, sino especular con ella y por tanto se justificaba la anulación de la subdivisión. Al final, la resolución presidencial sentenció el 6 de noviembre de 1940 dotar a Providencia y Naranjo con 418 hectáreas. Agradezco a quienes generosamente abrieron sus bolsillos para entregarme su apoyo económico en este enorme proyecto de publicar libros sobre Altamira. Ahora, hablaré sobre lo que no son, no son historias endulzadas de un mundo ideal, no son biografías o genealogías de personajes selectos ni cronologías, centrados únicamente en sucesos de la villa ni en vidas de machuchones, no son colecciones de anécdotas, efemérides, hechos aislados o fotos de personas o edificios, no son textos de tijera y engrudo de recorta y pega, no están dirigidos a romper el prestigio de alguien en particular ni tienen una intención iconoclasta. Mis libros sí son de esta manera, cuentan la vida social con sus visibles contradicciones y conflictos, aluden a la gente sencilla, la que también hace la historia como protagonista y aquí se escucha su voz y su nombre. Menciona los ejidos, congregaciones y ranchos, además de la villa. Mis libros expresan los procesos sociales, económicos y políticos de Altamira en el siglo XX. Mis libros presentan una redacción propia. Mis libros reflejan la actuación de los funcionarios públicos con sus contrastes, su empuje hacia el progreso, pero también sus asquerosos abusos impunes muchas veces. Suscríbete a mi canal si no lo has hecho. Amigas y amigos, he publicado siete libros sobre Altamira. Aquí les presento a grandes rasgos cada uno de los siete. El primero, Altamira, en los años, en los 40. Este lo editó el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y el Gobierno de Taolipas, 178 páginas. Incluye los temas campesinos, el cultivo del algodón, ejidos, cabildazos, un presunto tesorero corrupto, luz, escuela, aguas, policías, empacadora de carnes. Este libro está agotado. El siguiente de la colección forman, pues son cuatro ya de la siguiente década. Altamira, en los 54 libros. El primero es este que les muestro. Habla sobre tomateros, algodoneros, carboneros, reparto agrario, los ejidos Vega de Esteros, Aquiles, Contadero, Margaritas, Miramar, Cuauhtémoc, ejido Altamira y empacadora de carnes. 130 páginas. Está a la disposición. El siguiente también habla sobre actividades económicas. En este se incluyen los temas de la Cámara Nacional de Comercio, la Canaco, la Fundación, Comerciantes, Oficios, Ganaderos, Salineros, de Lomas del Real, Campo Tamaulipas, Petroleros, PPQ o Dupont e Industriales. 160 páginas. Se encuentra a la disposición de quienes lo quieran adquirir. También sobre la misma década de los 50 en Altamira, este libro trata sobre gobierno, finanzas municipales, agua, luz, junta de mejoras, rabia, vacunas, cruz roja, transporte, daños del ciclón Hilda, maestros y escuelas. 148 páginas y está a la disposición de quienes quieran adquirirlo. El siguiente de la misma década, 1950-1960, gobiernos, actividades cívicas, influyentismo, impunidad, corrupción, roba vacas, policía rural, policía municipal, ejército, abusos de las autoridades. Las víctimas clamaban justicia. 142 páginas disponibles. El siguiente es un periodo de dos años, 1961-1962. Trata sobre elecciones, alumbrado, clubes, el cabildo destruyó el archivo municipal, teléfono de caseta, 144 páginas. Este libro está agotado. Y el último de los que he publicado es del periodo 1972-1974. Salineros, comerciantes, feminicidios, luz, agua, escuelas, maestros, asociación ganadera, empacadora, termoeléctrica, servicios públicos, clubes, carnavales, fútbol, atletismo y más. 91 páginas a la disposición de quienes guste adquirirlo. Aquí se encuentra, aquí en el video, los datos del WhatsApp y el correo electrónico. Suscríbete a mi canal si no lo has hecho. Muy amables. Muchas gracias.